Hola, que Dios les continúe bendiciendo. Seguimos hablando del tema de la familia, según nos dice la Biblia. Estamos considerando algunos compromisos que los padres debemos tener para criar a los hijos mejor o en el temor del Señor, para criarlos por el camino del bien. Este es un buen consejo. Criemos a los hijos en el temor de Dios y veámoslos como Dios los ve. Se nos dice en el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima es el fruto del bien. Nótese por favor lo siguiente, Dios ve a los hijos como una herencia de su parte para nosotros, como una bendición, cosa de mucha estima es el fruto del vientre. Y quiero compartir este compromiso porque hoy en día, bueno, hay muchas personas que están viendo a los hijos como una carga, como un problema, como un atajo para su proyecto de vida. O tienen muchas cosas del contexto que les hace llegar a pensar que para qué tener hijos en este tiempo. Pues bien, uno de nuestros compromisos es considerar a los hijos como una herencia de Jehová, como una bendición que Dios nos da para la vida. Ahora, naturalmente no podemos desconocer que hay compromisos, que hay responsabilidades, que hay cosas que cumplir, que algunos son más fáciles de criar y otros más difíciles de enseñar, pero es nuestra tarea. Sin embargo, con cualquiera de esas características o cualquier otra que no haya nombrado, hay que tener en cuenta que son una herencia y una bendición de Dios para el hogar, para nuestra vida. Criemoslos en el amor de Dios, veámoslos como Dios los ve, que Dios los ve con los ojos del amor. Dios tiene buenos propósitos para ellos. Empecemos a verlos de esa manera, busquemos la manera de que ellos puedan ser criados y vistos también así. Si nosotros los vemos como bendición de Dios, entonces ellos recibirán esa perspectiva y se verán como hijos y bendición de Dios. Si los vemos como una carga, ellos empezarán a sentir que eso son un problema, una carga, una dificultad. Son una herencia de Jehová. Por favor, considérenlo. Dios les bendiga, que tengan un excelente día.